Macarena y Pedro son dos jóvenes emprendedores que han apostado por esta zona del casco histórico del lado del río para instalar su propio negocio. En este caso es una tienda de desavíos. ¿Y qué mejor que ellos para explicarnos qué podemos encontrar aquí? Muy buenas. Mirad, nos hemos encontrado aquí en el centro, porque vemos que es una zona que no hay nada alrededor. Hemos metido una amplia gama de productos, tanto de bebidas como bollería de pasteles, envasados, hemos metido chacina que es cildastosa, tenemos el pan de alanís, pan de horno, que lo cocinamos nosotros directamente aquí y vamos a tener unos precios muy asequilibibles para los bolsillos donde estamos, que en los tiempos que corren va bastante bien. Además creo que es importante enfatizar que abre los fines de semana, y eso es muy importante porque vamos a tener horarios muy infecibles, vamos a estar abiertos de lunes a domingo, interrumpiendo a mediodía, que también para que descansemos un poquito nosotros. E iremos poco a poco metiendo más productos y el tema del pan, vamos a hacer bocadillos. Tendremos ofertas del bocadillo solo, un euro, o con el refresco serían 50 centímetros más. Así que nada, animaros a que apostéis, que den una muestra de confianza a estos dos jóvenes que se han estado aquí en la zona del casco histórico, y que esperemos que tengan mucha suerte y que vayan introduciendo productos, porque no será que los loreños y loreñas han dado su confianza a este negocio que acabo de abrir. Pues nada, esperemos que nos visitéis, aunque sea cortito para ver todos los productos que tenemos, y muchas gracias a todos. Besos.